El Tapón del Darién es un lugar conocido por pocos que aísla a Centroamérica de Suramérica. El Darién Gap o Tapón del Darién como es mayormente conocido es una zona con una selva muy frondosa ubicada al este de Panamá y al noroeste de Colombia en el límite entre Centroamérica y Suramérica. La selva que interrumpe la carretera más larga del mundo o la llamada Ruta Panamericana que inicia desde Alaska en el extremo norte de Estados Unidos y finaliza en el extremo sur de Argentina catalogada como la carretera más larga del mundo con una extensión aproximada de 33 mil kilómetros pasando por a través de más de una docena de países pero sin embargo en el Tapón del Darién es el único lugar en todo el recorrido donde se fragmenta la carretera ya que este es una importante selva que en 1981 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a la gran biodiversidad que tiene y los ecosistemas que se encuentran en la zona. Esta selva cuenta con numerosos ríos que atraviesan el Darién Gap y se hace complicada la circulación de manera terrestre. Este es uno de los motivos por qué este fragmento de carretera no existe en la actualidad. Además el siguiente gran motivo es debido al impacto ambiental que tendría a nivel mundial. Si se llevara a cabo la construcción del tramo de carretera para poder conectar con paso vehicular la circulación entre Centroamérica y Suramérica podría causar graves daños. Para construir este tramo de carretera deberían de talar una cantidad asombrosa de árboles e incluso afectar el hábitat de muchas especies de animales que viven en la selva y traería grandes problemas ambientales tanto como sociales debido a que varios sectores de la zona son controlados por el narcotráfico y muchos creen que este tramo de carretera sólo facilitaría el trabajo a dichas personas para que circulen aún más droga proveniente de la república de colombia. El tapón del Darién es una zona de selva impenetrable de unos 160 por 50 kilómetros que dividen a la autopista más larga del mundo en dos tramos con 87 kilómetros entre ambos. La selva del tapón del Darién se encuentra entre dos países Panamá y Colombia. No es posible atravesar el Darién Gap en un vehículo ni aunque sea todoterreno. La única forma de poder atravesar esta gigante y peligrosa selva es a pie y este viaje duraría un término medio de 10 a 15 días dependiendo del clima la ruta y la condición física de los viajeros. Sin embargo muchos se aventuran a hacer esta travesía siendo unos protagonistas inesperados en la selva y estos son los inmigrantes que cada año según las estadísticas son entre 5.000 a 25.000 personas buscando ir de Colombia a Panamá por tierra provenientes de diversos países como por ejemplo Ecuador, Cuba, Colombia, Haití y Venezuela buscando llegar a América del Norte en busca de nuevas oportunidades y otros a Canadá donde pueden ser acogidos como refugiados. Gracias por ver este vídeo y no olvides dejar tu suscripción, tu like y tu comentario de que deseas un próximo vídeo.